¿Qué hay amigos youtuberos? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Undertale Bueno, aquí estamos otra vez con el juego y creo que ya estamos cerca de la chica araña Entonces, sí, ahí está, esto lo confirma Entonces, quiero empezar cuanto antes Creo que va a ser el enemigo de este momento Sí, ahí está ¿Oíste lo que acabo de decir? Te reíste Lo que han dicho Dicen que un humano está usando una camisa a rayas, vendrá pronto Genial, Papyrus me delató totalmente He oído que ellos odian a las arañas Bueno, yo personalmente soy muy fan de Spider-Man, así que no del todo, no del todo He oído que ellos aman aplastarlas Es que nos dan miedo, pues Dios, o sea Es muy pesado caminar aquí He oído ¿Qué? He oído que les gusta Algo con sus piernas No sé, ¿desmembrarlos quizás? No creo Ok He oído De hecho me gusta su diseño O sea, se ve bien Que son muy meticulosos con su dinero Ah, creo que es por una ¿Cómo se dice? Una frase que Si ves una araña y la aplastas Con las manos Eso es un símbolo de buena suerte O que te va a traer dinero O una cosa así Bueno ¿Piensas que Tu gusto es muy refinado para nuestras comidas, verdad? Cariño Estoy total desacuerdo con esa noción Pienso que tu sabor Es exactamente lo que necesitamos Lo que necesitamos Bueno De hecho sí, me gusta mucho su diseño Está muy baja Muffet Muffet Ok Qué interesante nombre Vamos a tratar de perdonarla Mi plata ¿Qué tiene que ver mi plata en todo esto? Struggle creo que es agitar Pagar 10 A ver, chequemos Si te invita a su fiesta Discúlpate No te veas tan azul O sea, tan triste Wow Tranquilo No, no, no No, no Creo que el Memorado te queda mejor Ok, ahora solo puedo ir Entre reyes Supuestamente Ya ¿Qué es eso? A continuación Estás atrapada en una extraña Púrpura O sea, una extraña Red púrpura A empujar A ver si le pago 10 10 de oro Redujo su ataque Para el siguiente turno ¿Por qué tan pálido? Debería estar orgulloso Orgulloso porque Hoy Y a esto O sea, llamarle reto Hace una sincronización De baile Con otras arañas ¿Qué hago? Le pago hasta la muerte Ahora voy a pagarle más Tengo plata todavía El debería estar orgulloso De que has hecho Un delicioso pastel Bueno, de que harás Un delicioso pastel Tranquilas Chicas Tranquilas Ya Ay Dios Vienen dos Eh, ya Pagar 80 No estoy dispuesto A pagar 80 A ver Struggle Parece que no le gusta Que trate de escaparme Y no recuerdo Si no estoy mal Escuchando Eh, este movimiento De arañas Está yendo con Oh, mira Esos cargan monedas Parece que el movimiento De las arañas Está dictado Con la música Eh, ok Me da una Cubeta de arañas Una taza de arañas Vienen al parecer Arañas con moneditas Tal vez si las agarro Algo podría pasar Veamos Trato de escapar Pero no puedo Tu alma va a hacer A muchos arañas felices Caracho Moneda, moneda Me dio Me hizo daño Vienen muffins Eh, ok No sé qué hacer Eh, otra vez Escaparme Me va a dar un descuento Qué rudo Casi Te introduzco A mi mascota Es hora del desayuno ¿No crees? Ay, no he tomado desayuno Eh Eh Diversión ustedes dos Ay De la nada Todo se mueve Es de esos momentos En que drásticamente Me va a cambiar La jugada Oh, Dios mío ¿Qué? No, 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 no No, 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 no Dios, 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 Dios Este tiene que ser El nivel más hardcore Bueno, no sé ni lo que viene Ah, Dios mío Dios mío ¿Qué voy a hacer aquí? Solo me queda pagar Pero no, no Se me va a ir toda la plata Otra vez liberarme Nada pasó La persona que te habló De nosotros es Ok, voy a evitar eso Sí me hace daño Eh Hacer un baile sincronizado Otra vez Me voy a curar No puedo ya No, no puedo Eh Veamos, veamos, veamos ¿Cuál curaba? No me acuerdo Fideos Aunque No hacen nada Sí me acuerdo que perdí Usando los fideos Ay, Dios ¿Cuál curaba? Este en el pro No, ah Estúpido Ofrecerán un montón de dinero Por tu alma Ya, estoy vivo Ah Hizo más Más redes Alrededor tuyo ¿Qué puedo comer? ¿Mandana? No, mandana es algo de usar Tengo los Los nudos Les quito el paquete Les salgo algo de agua Le pongo agua Lo pongo En un lugar caliente Espero que el agua hierva Es todo un proceso Y me cura poquísimo Estoy hirviendo Los pones otra vez En el pote Cuatro minutos Hasta que los fideos Estén listos Tres minutos Oh, Dios mío Es que es terriblemente Agobiante Es de hecho O sea No puedes ponerme A hacer esta cosa Cuando necesito vida Y lo peor es que No me gana nada Eso es lo más tedioso Los fideos Están listos No saben muy bien Le agregaste el sabor Eso es mejor No Bueno Cuatro HP Sí Ahí Fue Ahí van mis cuatro HP Wow Vienen boomerans Ey Tengo un punto de gemas ¿Qué puedo hacer? Otra vez He visto que están En las sombras Cambiando de forma Ok Estar al medio Mala idea Vienen cupcakes Todas las arañas Aplauden A través de De la música Al son de la música Es hora del almuerzo Olvida Ay no Dios mío Otra vez no la mascota Caracho Me queda uno Morí Ok No sé si Solo por si acaso Ir a ver Cómo va El tutorial Solo por si acaso Porque no Creo que está haciendo nada malo Voy a ver el tutorial Y lo suelo en un momento Porque no quiero Seguir perdiendo así Sé que esto Puede durar Mucho tiempo Ok amigos Bueno Salí un momento Para poder Tener Que comprarle A Sans Un poco de comida Los hot dogs Que estaban En otra parte De hot land Que no pude comprar Porque bueno No tenía espacio Pero ahora que estoy armado Sé que tengo que aguantar Algunos turnos Lo cual es muy extraño Ya que hace mucho Que no peleaba Contra un enemigo Que tuviera que aguantar Simplemente Pero para aguantar Obviamente necesito Tener la vida correcta Entonces Solo me queda Chequearla todo el día Aguantar los turnos Que necesito Y Pues Eso Tratar de ganar Ok El púrpura es mi color Voy a seguir Chequeándola Y no le voy a dar Nada de dinero Esto ya es fácil Es simplemente Arañitas Lo malo va a ser Cuando Tenga que Esquivarlas Que van súper rápido No entiendo Por qué dice Que soy valiente Al haber hecho Un rico pastel Si yo no he hecho nada Ay carajo Ok Es cierto A veces puedo ser Muy manco Dejarte ir No seas tonto Pero ni siquiera He pedido irme Simplemente estoy Chequeando Cuáles son tus stats Veamos Sigue Tu alma va a hacer A todas las arañas felices Pues Qué lástima Todas las arañas Este Aplauden Al compás De la música Ay no Ahí viene la mascota No Esto se pone Mucho más difícil Listo La mascota Un pancake O sea Como rayos Si no es un pancake De mascota Lo peor Es esquivar Doble Tienes que tener Un púo Listo Ok Al fin No está tan difícil O sea La primera vez Que lo ves Y sientes el miedo Es como que Es un poco difícil Ay mamá Ok Esta parte Está medio rara Me está hablando La persona Que les habló De ellos Ok Tengo 17 Creo que aguanto Un golpe más Nos va a dar Nos va a dar Mucho dinero Por mi alma Mi alma No vale tanto Ok Tengo 12 Y aguanto Uno más A ver Trato de Ay Dios mío Tiene una Dulce sonrisa Ahí Parece que Alguien le gusta Ay Dios mío Ok Estamos bien Ahora sí Ahora sí Me voy a curar Me compré Un hot cat Y dos hot dogs Me comeré un hot dog Me ocuparé 20 Es extraño Pero juraría Que lo vi en las sombras Cambiando de forma Au Hasta ahorita No sé De quién está hablando Ay los boomerangs No me hicieron daño Al parecer Ok Uy le pegué Por algo Come Ay no Dios Ahí viene la mascota Necesito más Au Espacio Dios Tengo 10 Podré sobrevivir Por el poder Ay no Esto va a costar Pero bien Listo Lo hice así Creo que me voy a curar Otra vez por si acaso Solo por si acaso Me comeré el hot dog Con esa plata Las arañas Los clanes Podrán estar reunidos Los clanes De las arañas Esto es cuestión de vista Solo es cuestión de vista No Uy no me bajó nada Huele como Ah Te de arañas Recién horneadas Cobb Cobb ¿Qué será? Vienen dos de las bolas Voy a morir Peleo No 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 quiero No quiero Me cae bien Me cae súper bien Por el diseño Y todo Y no es mal en sí Las arañas Han estado atrapadas En las ruinas Por generaciones Ah y creí que Sería apuntación Ya Vienen dos Boomerangs Ok Ya Incluso si vas Debajo de la Puerta El El frío de Snowdin Es impasable Ah porque son arañas No pueden pasar el frío Wow Tranquilo 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 A ver Listo Y Ok Vienen dos arañas Por favor Ya Ya pasaron los turnos Creo Con el dinero de tu alma Podríamos rentar Limusinas Con Calefacción Limusinas O yo lo traduje mal Au Ay Dios mío ¿Qué es eso? Ok Curarme Va a ser la última También tengo esta cosa El Stein Pro Que me cura Un HP por turno El Hot Cat Que hace Meow Ok Recupero 21 Y con todas esas Con todas esas hojas Podemos tener Una linda vacación O incluso construir Un campo de béisbol Para arañas No sé cómo será eso Tranquilos Ay ya ya Ok ok Caracho Ya ok No estuvo tan difícil Ya viene la mascota Me gustaría darle dinero Pero Trataré de salir Cubrió su mano Y se ríe Tío Pero basta eso Es hora de la cena No es así No No rayos Me desconcentré Me desconcentré Me desconcentré Listo Ya Ahora sobrevivir A la mascota Sobreviven Pequeño Max Pequeño corazón El Kirby Ay no Ya ya Tranquilo Tranquilo ¿Cuánto de vida me queda? No he visto No he visto Me dio Pero igual ya ya Tengo 6 ¿Aún sigues vivo? Oh mi mascota Parece que es tiempo De las El El postre Un telegrama De las Arañas de las ruinas Parece que han dicho Que te vieron Y Incluso si has hecho daño A otros Nunca has hecho daño A una sola araña Nunca en el juego Ojo A ver ¿Qué más dice? Oh Parece que ha sido Un gran malentendido Creí que eras Alguien que odiaba Las arañas La persona que Preguntó por tu alma Se habrá referido A un humano Diferente Vestido En rayas Que no creo que haya Perdón por todo el problema Lo arreglaré por ti Puedes volver En cualquier momento Y por ningún Cargo adicional Te voy a envolver Y dejar jugar Con mi mascota Otra vez Solo estoy bromeando Ok Te perdonaré ahora Ok Ella me está perdonando Ya Perfecto Ok Ha sido una experiencia Interesante Porque hace tiempo Que no veía Alguien que me O sea Que tuviera que pelear Literalmente O sea Aguardar Eso fue interesante Nos vemos de nuevo Querido O sea Simplemente desapareció Y también Lo pegajoso De las redes Desapareció Ok Y me gasté Toda mi magia Para curarme No Metatón Metatón Tengo vida No No me queda nada de vida Seis Un póster de Metatón La última presentación Una trágica historia De dos estrellas De dos amantes Ah es mío Dos amantes Un crossover Que Desaltan sus lazos Del destino Parece que es tiempo De la presentación Rayos Eso quiere decir Metatón Tercera parte Si ahí está Oh ese humano Las estrellas están colgando Oh dios Podrá ser What Que rayos Mi verdadero amor Oh princesa Metatón Luce radiante y hermosa Como siempre Que demonios Que es esto Que asco O sea No asco Que extraño Oh mi amor Hay que leerlo así Por favor Corre Hay rayos Ay no El rey monstruo Eh Niega tu camino Los humanos deben Deben no ser electrocutados Vivir lejos Me piro No Auxilio Incluso si Eso rompe mi corazón Wow Que buena actora Esto me hace daño ¿No? Te pondrán en el calabozo Y eso apestará Y luego Tú morirás Mucho No tiene sentido Pero morirás mucho De una manera muy triste Vas a morir Oh rayos Es hermosamente horrible Llora 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 Tan triste No Es tan triste Lo que está pasando Verga Qué hermoso 10 de 10 O sea Aplausos Por favor Ovación de pie Tan triste Tan triste Que tú vas a ir A ese calabozo Bueno Nada que ver Ay no Ya había trampas En cualquier casilla No Me moví mucho Y sigue con el vestido Quítate Oh no ¿Qué fue lo que hice? Mi amor Ha sido Invocado En el castillo Un castillo Con un rompecabezas Tan difícil Que Seguramente Sufrirás Ey Se parece Al de Al de Papyrus Oh Que los cielos Tengan piedad El colorido Laberinto El colorido Horrible Laberinto Cada color Tiene Su propia Función Estadística Por ejemplo El verde No El verde Hace un ruido Y luego Debes pelear Contra un monstruo El rojo Actually Espérate De hecho Espera un segundo No hemos visto Este mismo Este mismo Ah Rompecabezas Hace muchos Calabos atrás Así con Papyrus Es verdad Recuerdas todas las reglas ¿Verdad? Perfecto No habrá tiempo Que perder Explicándolo Rayos Y De seguro Te apresuras Porque si no Llegas en 30 segundos ¿Qué va a pasar? Oh Dios mío Quedas incinerado Con fuego Ajajaja Mi pobre amor Dios mío Estoy tan lleno De De Maldad Que no puedo evitar Reírme Buena suerte Amado Oh my lord Mi amor ha caído Bueno Bueno Me llegas tú Voy a pensar en esto El verde atrae un monstruo Esto era agua Ay lord Ahora Yo Sepo a naranja Ya Sepo a naranja otra vez No hay pescados Ay no recuerdo Ajá Oh estoy tan triste Parece que te gastas sin tiempo Oh Dios mío No Aquí vienen las flamas querido Auxilio Papirus Amado mío Sálvame Se están acercando De hecho no sé ¿Quién me va a salvar ahora? Auxilio ¿Dónde viene esa parte del tutorial? Se están acercando Oh no En cualquier minuto No me puedo mover Toss Toss robótica Aunque Pero el robot Ring Cuidado Te salvé Bueno Te salvaré Estoy hackeando El muro de fuego Ahora mismo Oh Que hardcore Oh no ¿Cómo pudo pasar esto? He sido superado Nuevamente Por el brillante Doctor Alphys Mi stalker Quiero huir Eso es cierto Es correcto Vamos Metatón Ríndete Jamás serás Capaz de detenernos No mientras yo Trabaje con él Tus rompecabezas Se acabaron Ahora vete a casa Y déjanos solos Rompecabezas Se acabaron Alphys Querido ¿De qué estás hablando? ¿Olvidas lo que las Las casillas verdes hacen? Esto es malo Porque pisé varias casillas verdes Hacen un sonido Para que tengas que pelear Contra un monstruo Bueno querido Ese monstruo Soy yo Oh Por Dios Y No me puedo curar ¿No? Bueno Tengo el Steinem Pro Eso es todo Querido Hasta nunca ¿Es tu teléfono? Mejor deberías contestarlo Hey Parece que esto es malo Pero no te preocupes Hay una última cosa Que instale en tu teléfono ¿Ves ese botón amarillo? Sí Vea el botón Vea el teléfono Y presiona Actuar El teléfono Está haciendo actuar ya Yellow Color amarillo A ver Presiona ese botón amarillo Está resonando Con la presencia de Metatón Está haciendo un sonido Eso es todo Adiós querido Wow Wow Ahora presiona Z Suga Que paja Muere Y yo quiero apretar ¿No? Me has vencido Ah ¿Cómo puede ser esto? Fuiste más fuerte que yo Etcétera Ah Ok ¿Se dejó ganar? Parece que lo venciste Hiciste un gran trabajo Allá afuera Todo gracias a ti Es la verdad ¿Qué? Oh no Me refiero Está ruborizado Eres el que hizo Todo genial Solo escribí Un montón de programas Tontos en tu teléfono Ey Puedes sonar extraño Pero Puedo decirte algo Antes de que te conociera Yo no No me quería mucho a mí mismo Tenía baja autoestima Por un largo tiempo Me sentía como un perdedor Como que no podía hacer nada Sin Sin terminar Dejándolo Todo mal Pero Guiándote Me ha hecho sentir Al haberte guiado Otra vez los calabozos Me ha hecho sentir Un millón de veces mejor Sobre mí mismo Así que Gracias por dejarme ayudarte Ay Qué bueno De cualquier manera Estamos cerca del núcleo Solo tienes que pasar El metatón El resor de metatón Vamos Terminemos esto Bueno Creo que aunque Queda algo de Tiempo El video no es Ale Y esto era tan largo En verdad Está loco Si creo que me voy a poder Acabar todo esto El chico de las helchichas No Del helado ¿Verdad? Todo el ice cream He vendido todo No Espera Tengo algo para ti Una gran sonrisa Bueno Gracias Eso Reconforta mi espíritu Los men's gays Oh Ey Estamos ¿Qué? Estamos Tomando un descanso En eso de matarte No le dirías Andine ¿Verdad? Ok ¿Y tú? Parece feliz Oh Bueno Qué bueno que sean Una pareja feliz Y yo acá A ver Esto que Aquí fue donde yo vine ¿Verdad? Entonces vamos Para la derecha Primero Quiero saber Qué es lo que hay Si es que hay algo Que pueda servirme Porque me falta Cosas para curarme Ey Aquí he visto Hey Hey ¿Recuerdas mi nombre? Ah... Sí, claro ¿Qué? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo puede ser Fácilmente derrotado No lo sé Pero ojalá No me lo preguntes Ok Creo que tendré Que seguir hasta arriba Sans amigo Hola Anda arriba Anda arriba ¿Qué? O sea Entra hasta el Espeluznante Lugar Creo A la derecha Para Grandes detalles Ah Por aquí Ya Primero Primero voy a hablar Con Sans Hola Eh Hoy que estás buscando El núcleo ¿Qué tal De tener algo de dinero? Ah ¿Qué tal Algo de Creo que me va a dar dinero No Una cena Conmigo Ah Pues claro Una cena ¿Por qué no? Genial Eh Gracias por Invitarme Por aquí Es un atajo Pero El restaurante Está al medio Creo Creo que era Obedecerle A la letra Que me A la carta Que me decía Ve a la derecha O ir con Sans Bueno No creo que sea Algo tan malo O sí Entonces Su aventura Casi termina Ah Cierto De verdad De seguro Que quieres ir mucho A casa Oye Sé cómo te sientes En verdad Algunas veces Es mejor Tomar eso Que te han dado Aquí abajo Tienes comida Amigos Bebida Es lo que tienes que hacer En verdad Vale la pena Me ha dado mucho Que pensar Para una cena Sans Ah Olvídalo Estoy bromeando Contigo Vaya Creo que está triste Oye Déjame contarte Una historia Estoy Soy un Soy un vigilante En el En el bosque Snowdin ¿Verdad? Me siento ahí Vigil a los humanos Es un poco aburrido Afortunadamente Muy dentro En el bosque Está esta gran Puerta cerrada Y es perfecto Y es perfecto para Practicar Bromas De Knock Knock Entonces Un día La golpeé O sea Claro pues La toqué Como lo hago siempre Toqué la puerta Y dije Knock Knock Y de repente Del otro lado De la puerta Escuché una voz De una mujer ¿Quién está ahí? Entonces Naturalmente Yo respondí Diches Platos Platos ¿Quiénes? Ah ok Este Es como Diches Diches A very bad joke Entonces Esta es una Muy mala broma Que tiene rimas Y que da risa Supuestamente Después Ella simplemente Se rió muy fuerte Es la mejor broma Que he contado Que ella Ha oído Cien años Bueno Millones de años Así que La seguía haciendo Y ella se seguía riendo Es la mejor audiencia Que he tenido Wow Que historia de amor Tan interesante Después de una docena De ellos Ella tocó la puerta Knock Knock Pregunté ¿Quién está ahí? Una vieja mujer Una vieja mujer ¿Qué? Ah Oh No sabía Que tú Podrías Jodel No sé Qué significará Esto Wow Tenía que decirlo Esta mujer Era extremadamente Buena Seguimos contando Unos chistes Unos a otros Por horas Eventualmente Tenía que salir Tenía que irme Papiru Se volvía Un poco Molesto Sin su Cuento Para ir a dormir Mira Pero ella me decía Que vuelva Una y otra vez Así que lo hice Entonces Lo hice otra vez Y otra vez Y hasta ahora Contándole malos chistes A través de la puerta Es una regla No Ella es genial El rules Claro Es genial Es chévere Un día Aunque Noté que No se le reía Mucho Pregunté Qué estaba pasando Me contó Algo extraño Si un humano Alguna vez Viene A través de esta puerta Podrías Por favor Prometerme algo Cuídalo Y protégelo Podrías Ahora Odio hacer promesas Y esta mujer No sé Ni siquiera Su nombre Creo que ya sé De quién estamos hablando Pero Alguien que Sinceramente Ama los malos chistes Tiene algo Intrigante A lo que no le puedo decir No Vaya Se enamoró De mi Así llamarla Madre ¿Entiendes Lo que estoy diciendo? Y esta promesa Que le hice A esa chica Sabes lo que hubiera pasado Si ella no hubiera Dicho nada ¿Verdad? Amigo Wow Es la confesión Más extraña Y horrible Que me han hecho Estarías muerto ¿Dónde estás parado? Hey Escúchame No estoy bromeando contigo Sí Claro Aunque No he hecho Un gran No he hecho Un gran trabajo Protegiéndote No siempre Es decir Mira a tu alrededor No has muerto Una sola vez No Que va He muerto Como diez veces ¿Qué significa eso? ¿Estoy equivocado? Mira mi cara Y dime que no Estás equivocado Es una cara de sarcasmo De no Sí He muerto Un millón de veces ¿Qué va a hacer? Bueno Eso es todo Cuídate niño Porque algo Porque alguien Alguien verdaderamente Le importa Ay mi madre A la cual maté El día que se entere De esto Va a estar todo loco Wow Hay gente muy rara En este pueblo Originalmente Cabábamos En las mazmorras Con rompecabezas Para evitar los ataques De los humanos Ahora Construir cosas Es confuso Es una tradición Simplemente No puedes ir Dos pasos Sin Tu parte Con un rompecabezas Trabajo en el núcleo El dentro de la mazmorra Tiene partes cambiables Quiere decir Que podemos cambiar El lugar Supongo Wow Eso es muy divertido Amo los rompecabezas Ah lol Este man Soy el comediante de Rizor Soy muy divertido La gente se muere Con mis chistes Ahora mi hijo Él quiere comer Un comediante Él quiere ser un comediante Como su padre Como su padre Pero estas bromas No son divertidas Él Cuenta esas terribles bromas Es una vergüenza Para la familia Ja 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 Eso no es divertido ¿Y por qué te ríes? Ah Como nadie lo quiere No puede pararse ahí Ah No puede vivir más en la casa Así que se fue No lo he visto desde entonces Soy un terrible padre Eso no es divertido Wow Que triste historia en verdad Oh wow ¿Qué es esto? Blup blup Ah Tienes que reservar una mesa Para comer aquí Ay lol Tienes que reservar Tu silla Tu comida Tu Tenedor Cuchillo Todo Ok Me largo Dios mio ¿Dónde estoy? Bueno Si aquí es la salida Entonces quiero Explorar un poco más La zona de atrás En caso de que me esté perdiendo algo O si no Ir a la parte de abajo De Esa cosa Entonces si tengo que reservar todo Con razón No me trajeron comida Wow ¿Quién eres tú? ¿Te pareces a mí? A ver Como Mientras venía aquí Me di cuenta Que olvidé de hacer una reservación Pero no quiero verme Como que La La regué Lo perdí Así que camino Sigo caminando por aquí Ahora estoy un poco O sea Un poco cansado Será La Serie de Metatón Este local es muy Muy Monce En verdad A ver Bueno Creo que por aquí lo vamos a dejar Porque si Aquí solo está Metatón Y hay Cosas raras Y Un prisma ¿O qué será esto? Bienvenido al resort de Metatón El mejor Edificio Vuelto Hotel Para Si quieres Aún si estás aquí Para Quedarte una noche O seguir viviendo aquí Tiene un gran estilo Solo estás Pasando el rato Genial Este resort Tiene lugares Para pasar al rato Ok Voy a curarme Listo Grabé Me baño Hay una inscripción En la fuente 2000X Metatón Lo agrego La semana pasada Ok Sabe que va a morir Yo lo voy a matar No mentira Bueno Este es el capítulo de hoy Muchas gracias por ver Espero que les haya gustado Creo que ha avanzado buena parte de la historia Y eso espero Y ya nos veremos en un próximo gameplay Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video